De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Ahora sí, ahora terminamos nuestras bienaventuranzas Ya tenemos claro cómo tenemos que hacerlo Y por Dios que nos cuesta, ¿no? Por Dios, como las primeras cuando yo empecé Me decían, pero en este mundo ¿Cómo vamos a vivir así? Eso quiere el Señor No quiere que salgas del mundo A las monjitas de claustro A los curitas de claustro Los ha sacado del mundo Y los deja ahí para que solo oren Pero a ti y a mí nos ha dejado en el mundo Para que vivamos Y podamos decirle a la gente Que sí, podemos vivir en el Señor Sí, podemos hacer y ser felices No porque por ahí dicen los jóvenes No, que si yo sigo al Señor Si yo estoy ahí, ¿a dónde voy a estar la felicidad? ¿Dónde voy a tomar? ¿Dónde? Me llega a la memoria, hermano, hermano Que yo, yo, hace, uh, no sé Por 20 años Acá Un grupo maravilloso Maravilloso De catequistas le hacíamos Catequistas, íbamos a la casa Siempre y compartíamos con ellos ¿Ya? Y hicimos un Un, lógicamente Que un tremendo Durante ahí Con todos los pecadores Trajeron con los niños Haciendo una finalización Y después hicimos una fiesta Con los puros jones Puros lol ¿Ya? Perfecto Llegaron Hicimos un aceite con ellos Yo les tenía asustado Lógicamente Que tomábamos vinito Las cosas Y lo pasaron regio Cantábamos Bailábamos Un ambiente Que ellos después decían Que hace mucho tiempo No tenían Hasta Que alguien Desapareció por ahí Y llegó al ratito Y resulta que había ido Porque se había acabado Un poco el vino Ya no había más Y ellos querían tomar Tomar Bueno ¿Y qué pasó? Que a dos o tres Se les pasó la mano Entonces después Conversamos al día siguiente Y yo les hice ver Que lo habíamos pasado Regio Sin los vicios Sin llegar al vicio Sin llegar a Maya Y ellos reconocían Y fue un ejemplo en vida Hermano, hermano querido Que puedes pasarlo bien Sin llegar a los extremos Y eso es lo que hoy día La juventud no entiende ¿Por qué? Porque estamos por aquí Por allá Así que tú puedes vivir En el mundo Siendo testigo del Señor Para ayudar a los demás Mira lo que nos dice hoy día El Señor en esta palabra Linda Que me ilumina Y que yo le digo Aquí estoy Señor Para que ilumines mi vida Y nos dice En Mateo 5, 13 Y como subtítulo Sal y luz del mundo Hoy día vamos a ver la sal Ustedes son la sal De la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué sal hará? Ya no sirve para nada Sino para tirarla a fuego Y que la pisen los ojos Palabra de Dios La sal Si está en sabría Que si ya no está No sirve, no sala No le da gusto Los que estamos empezando A dejar un poco la sal No cuesta, ¿no es cierto? Porque le da sabor Le da esa cosita rica Bueno, eso quieres que sea Tú y yo Hoy día el Señor Que seas esa cosita rica Ese sabor Que le llevas a los demás Esa dulzura Que le puedes llevar A los demás Para la vida Para que puedan cosarla Y si no No sirve Tu misión Se pierde Porque tu misión No la hace otra Recuerda Somos únicos E irrepetibles Así que A salar el mundo Con tu amor Con tu paz Con tu alegría Con tu paciencia Con tu bondad A salar el mundo Que tanto lo necesita hoy Y aquí tenemos en la mano Lo que me han pedido Que no la guarde nunca Que es sobre las cadenas Y que todos los meses Por favor No lo deje de pasar Así que aquí viene Para que recuerden Y anoten lo que no han anotado Los adictivos Y los que no lo han escuchado Nunca Escuchemos Queridos Amigas y amigos Preocupado Por las constantes Cadenas de oración Que me llegan Sobre trabajo Prosperidad Sobre la Virgen Los Ángeles Teresa de Calcuta Entre otras Oraciones lindas Pero que terminan Condicionando El tener que mandarlas A otras personas Ofreciendo premios O sorpresas milagrosos Al segundo O cuarto día O exigiendo mandar A la Virgen Rápido Fuera de nuestro hogar Para que pueda circular Le pedí al padre Alfonso Franco Adolfo Franco Que me diera su opinión Y escribiera Al respecto ¿Tú has tenido Estos problemas? Yo sí Mira lo que nos dice El padre Esto de las cadenas De oración Es una aberración Que va contra la fe Es querer manipular La providencia de Dios Que por ser de Dios Actúa libremente Y que no está sujeta A condiciones Como envíe esto A diez personas Ni estar enviando amenazas Si no lo hace Que sucederá esto O lo contrario Y lo malo Es que lo envían personas Que deberían tener Más formación cristiana La fe cristiana Destierra las amenazas Y no acepta Los tabúes Lee por favor En Deuteronomio Capítulo 18 Esas fórmulas Que hay en estas cadenas Tratan de convertir A Dios En una receta Haz esto Haz lo otro Y te resultará Un beneficio Y si no lo hace Se convertirá En maldición Creer en Dios En su paternidad Y en su providencia Es algo muy diferente No se trata De asegurarnos Las cosas Mediante Nuestros recursos Sino solo La seguridad De quien sabe Que está En las manos De Dios Un abrazo Y oraciones Y nota Espero De una vez Por todas Se entienda No a las cadenas Y no se sientan Culpables Por no enviar Lo de las oraciones De Dios O la Virgen Un abrazo El Padre Juan José Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Me da Amor Me entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos Sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo lo que me pesa Porque siendo libre Al fin seré feliz Y aquella tortuga De un gran peso Se dio Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús Jesús me libró De un gran caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Un atleta Un atleta Del amor Dame tu caparazón 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 Gracias por ver el video.